Con este acto, un camión descargando 7 toneladas de naranjas ecológicas que no tienen salida en el mercado. Los agricultores de la provincia de Alicante han querido visibilizar el problema al que se enfrentan cada día, producir a pérdidas. 7.000 kilos de naranjas como esta que tengo yo en la mano se han descargado aquí en la plaza de la Montañeta, justo enfrente de la subdelegación de Alicante para reivindicar y apoyar a los agricultores de la provincia de Alicante que se ven afectados por productos que llegan de terceros países como Turquía o Egipto. El reparto de estos 7.000 kilos de naranjas es una forma de manifestarse contra el inminente recorte de caudales del trasvase Tajo Segura, que perjudicaría directamente al sector hortofructícola de la provincia. Porque las naranjas buenas las tenemos nosotros, pero las exportan y nosotros comemos naranjas de los moros, de israelitas y todo ese rollo, pero es lo que hay. Se ve que el gobierno le saca más dinero si exporta las naranjas buenas que da solo a su propia gente, a los españoles. Les queda solo esta solución, venir a protestar para que el público se entere de que los productores del campo son necesarios, pero también salen con mucho sacrificio y hay que venir a protestar para que ellos comprendan que es un muy sacrificado y que los precios no pueden ser tan elevados. En productos tan básicos como es la huerta y el regadío, el agua es imprescindible. Estamos en una provincia que el agua es caro, pero hasta un límite, hay que limitar precios. Asaja Alicante denuncia que las principales cadenas de supermercados de la provincia inundan sus secciones de frutas y verduras con productos procedentes de Egipto y Turquía y muchos de los productos químicos que se utilizan como conservantes y fungicidas para que esas naranjas lleguen a los mercados europeos no están permitidos a los productores españoles. Los agricultores locales sufren por la compra de su producción y al menos piden no perder dinero.